El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, se proclamó ganador de la jornada electoral de este 5 de junio. Acompañado por el presidente estatal del PRI, Alejandro Avilés, y la delegada del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Villano, el abanderado detalló que su equipo de campaña tuvo acceso a la totalidad de las 372 actas contempladas para los comicios de la capital, lo que les confirmó su victoria. Hernández Fraguas detalló que su candidatura tuvo el respaldo de 30.388 sufragios, lo que equivale a 26.73% de la votación. Su más cercano perseguidor, Oswaldo García Jarquín de Morena, obtuvo 25.807 votos que representan 22.79% de las tendencias. De manera definitiva tenemos ya los datos y las cifras que nos permiten asegurar que en el caso del municipio de Oaxaca de Juárez, el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista hemos obtenido un triunfo contundente. En general la participación fue intensa, tuvimos un 53.19% de participación de la ciudadanía en las urnas en la jornada y la diferencia que nos separa entre el primer y segundo lugar es de 4.471 votos. Asimismo, el PRIista aseguró que ha entablado comunicación con los dos abanderados perdedores, Sergio Bello de la Alianza PAN-PRD y Oswaldo García de Morena, quienes habrían reconocido su triunfo. Hemos confirmado ya el triunfo contundente que obtuvimos en las urnas en la jornada del día de ayer para la obtención del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Y he platicado ya con ellos, les he ofrecido mi reconocimiento y mi respeto y además, por supuesto, lo que ya habíamos comentado en otras ocasiones, la amistad que trasciende con mucho la adversidad política durante una campaña. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.